Música Hoy en la mañana tuve una plática con dos mujeres, una de manera presencial y otra de manera telefónica con tal de ir solucionando bastantes problemas relacionados con el tema que traigo atrás de mi esposa y de mi hija que pues como mi esposa quiere la separación pues ya se imaginarán todo el cuento que uno tiene que solucionar con la finalidad de que las cosas marchen bien a favor de mi esposa que va a ser la que va a estar al cuidado de mi hija y me encontré de pura casualidad hace ratito por el Facebook un video que a mi me llamó muchísimo la atención porque hablan sobre el tema de la menstruación de las mujeres su periodo y como esto las afecta desde el punto de vista no masculino sino desde el punto de vista precisamente femenino y de la sociedad en general es un documental que yo le calculo que más vamos a deletar como hora y media hora 20 minutos prácticamente una película que yo creo que todos los seres humanos hombres, mujeres por igual deberían de ver para entender prácticamente que es lo que le sucede a una mujer a lo mejor yo he tenido en algún momento el descuido de estar pendiente de la menstruación de mi esposa sin embargo ella nunca me va a dejar mentir que desde que nos casamos yo estuve pendiente de sus periodos con la finalidad de hacerlos más llevaderos siendo un poco precavido en el cuidado de ella a lo mejor no va a ser recatado a lo mejor sí pero por ahí en algún momento dado con algún producto que adquirí que algunos de ustedes han de conocer que se llama Anion traté de que se sintiera ya muchísimo mejor entre otras cositas más es una forma de demostrar mi cariño y mi amor hacia la pareja que tengo en el momento que en este caso era mi esposa digo era porque pues todo lo que se está haciendo todo lo que se está viviendo todo apunta a que definitivamente hay una ruptura que ya no se vuelva a subsanar ojalá no sea así les pido el favor que se echen una oracióncita a mi favor precisamente por este tema y por la unión familiar de mi hogar y por mi hija si se puede, chévere si no se puede, pues ya ni modo lo sabré entender lo que sí nunca voy a volver a dejar es que me vuelvan a pisotear quiero volverme a revalorizar y a descubrirme yo mismo ya sea al interior de mi propio bar o fuera de esta unión matrimonial como pudiera ser luego entonces les dejo el link del video acá rejito como siempre acuérdense que le deben dar click y les va a aparecer una ventanita con un skip up en la parte superior derecha de su pantalla y les pido de favor que compartan este preciso video a dos personas con eso me ayudan demasiado entre más gente vea estos videos más me colaboran a favor de un servidor a favor de mi chiquitita que es con la que debo estar ahorita muchísimo más pendiente para que ya esté en perfectas condiciones y que pueda sobrellevar todo este trago amargo que estamos viviendo un super abrazo los quiero muchísimo y créanmelo que no saben como les agradezco sus muestras de cariño y afecto sus comentarios y alguno que otro correo electrónico que he recibido además de otro tipo de cosas adicionales que he visto de buena voluntad en muchos de ustedes con la finalidad de que las cosas se puedan solucionar o que sean más fáciles sobrellevar para mi hija para mi esposa y por un servidor ¿vale? los quiero mucho gracias